hola qué tal soy leo espero que te encuentres súper bien bienvenido nuevamente a su food voy a compartir cómo se prepara unos pepinos guisados para los ingredientes tenemos un pepino zanahoria maíz ají dulce también carne de soya previamente preparada y de los condimentos tenemos polvo de cinco especias pimientas sal azúcar y salsa de soya y en esta ficha le dejo la cantidad de cada uno de los ingredientes primeramente vamos a cortar la zanahoria lo cortamos de esta forma por un lado primero así nos podemos asegurar de que la zanahoria no se vaya a correr vamos a hacer unos cortes más seguros vamos a cortar la zanahoria en cuadritos así mismo vamos a hacer con el ají dulce en el caso del pepino lo vamos a pelar y lo cortamos por la mitad les retiramos las semillas y vamos a hacer este corte apoyándonos de dos palillos para que no se corte totalmente así de esta forma de corte nos asegurará que cada tramo del pepino pueda absorber toda la salsa una vez listo encendemos el fuego agregamos aceite comenzamos a sofreír el ají dulce para que vaya expulsando su aroma seguidamente colocamos la zanahoria lo revolvemos un poco agregamos todos los condimentos y el resto de los ingredientes carne de soya maíz los condimentos lo vamos a revolver únicamente para que esté totalmente integrado y agregamos la salsa de soya seguidamente agregamos agua y sumergimos los pepinos lo vamos a dejar en fuego bajo hirviendo por unos 10 minutos aproximadamente así más o menos cuando el pepino esté totalmente así transparente vamos a colocar un poquito de maicena con agua para espesar la salsita y listo tenemos nuestro pepino guisado para servir es una excelente opción para un almuerzo para acompañarlo con arroz y bien esto ha sido todo por hoy muchas gracias por acompañarme hasta el final si te gustó este vídeo te invito a suscribirte activa la campanita para que no te pierdas de ningún vídeo nuevo dale like deja un comentario aquí abajo de qué tal te pareció comparte con tus familiares y amigos y nos vemos para la próxima chau chau